Música ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te perdiste sin querer? Música Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer Si yo no te preocupes, nada más sirvió Barras de barbe, teneros de amor Cosense miel, mi grotito pelo Retales de mi vida Pocas a nuestra luz Me siento hoy como un arco Rido por las brechas bellas en mi luz Música ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te perdiste sin querer? Música Nadie es mejor que nadie Pero tú creíste vencer Si yo no te preocupes, nada más sirvió Música 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 Música